¡Ey! ¿Qué pasó, RollCraft222? Estamos aquí en un nuevo video en Stumbleguis. El día de hoy estamos aquí jugando Stumbleguis porque vamos a ser primera vez que compramos Stumblemonedas. Y, bueno, sin más que decir, vamos a comprarlas. Las moneditas. Ya está procesándose la compra. Y listo. Ya. Compra completada. 133 fichas Stumbleguis. Hay un truco que dicen que si nos metemos a configuración y ponemos en idioma japonés. Listo. Ahorita lo reinicio y vuelvo, ¿sí? Listo, amigos. Ya lo reinicié y vamos a realizar la compra. También hay otro truco que le hacen así. Le mueve, le mueve, le mueve, le mueve, le mueve, le mueve, le mueve mucho, 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 mucho. Luego se salen. Otra vez. Así. Y nomás un giro por ahorita. Y no voy a realizar más. A ver qué skin nos sale. ¡Uy, un legendario, papus! Eso es todo. A ver. Dos giro. A ver qué nos sale, papus. A ver qué nos sale. Un astronauta. Y la otra. Está chido. Muy buena, buena, buena. A ver, checamos a ver si ajustamos este. Sí, sí lo ajustamos, amigos. Sí lo ajustamos. Lo ajustamos, lo compramos, lo compramos para saltarnos del pase de una. ¡Listo! ¡Uh! 175. A ver, vamos a saltarnos. Ahorita esto va a ser fácil. Al cabo tenemos 245. Esto es mucho, amigos. No, iré nomás, iré nomás, iré nomás. No, hombre. Si tuviera el pase, no. Qué chido, estaría mejor. 10 fichas es tumble. A ver si ajustamos. ¡Ay, ya mero las pisadas de dinero! ¡Ya mero las pisadas de dinero! ¡Uf! Amigos, la pisada de dinero. Y ya no ajusto. Vamos a reclamar todas. Al cabo, ahorita vamos a volver a... Vamos a girar esta. A ver qué personaje nos sale otra vez. Otra es la mamonera, me digan no. ¡Uf! Granjeros. ¡Ah, este no lo tenía! Ahorita les muestro todos mis personajes, amigos. ¿Sí? Vamos a girar otra vez la ruleta de la suerte. A ver qué nos sale esta vez. Ojalá que nos salga algo bueno. ¡Oh, este está chido! No lo voy a usar por ahorita. Pero bueno. Vamos a seguirle comprando. En ajusto. En ajusto. Otra vez. 45 si ajustamos. Y listo. Hasta aquí llegamos. Ya nomás nos faltan dos. Subir dos veces de nivel. ¡Y ya! Tenemos el pase completo. Como... Duplicado. Pero bueno. Algo es algo. ¡Oh, la animación, amigos! ¡Sí! ¡Sí! Ya tengo buenas cosas. Miren, amigos. Todos los personajes que ahorita tengo. Y hasta ahorita solamente tengo un legendario. Vamos a sacarnos. Esta también. O esta. Esta tengo ahorita, amigos. Esta me la equipo. O esta. Yo diría que esta. Vamos a comprar otro giro. A ver qué nos sale. Esto va a ser épico, popos. ¡No, hombre, amigos! Estuve casi a pisar. ¡No! 20. Muy bien. Vamos a jugar una ronda con el nuevo skin legendario. Y a ver qué nos sale. A ver qué nos toca. Solamente que se me olvidó cambiarle el idioma a español. Pero sí está bien. Buena compra. Primera vez. Pues me salió algo bueno para comprar mis primeras fichas de estumble. Estuvo muy bien. ¿Sí? Con skin legendario. Esta. Siga. Esta skin. ¡Ay, mira! ¡No! Empezamos mal, amigos. Estamos mal, amigos. Andamos muy mal. Muy mal que andamos. ¡Ay! No me equipe las pisadas de dinero, amigos. Ahorita me las equipo. No se preocupen por eso. Cabalito. ¡Uf! Bueno. ¡No, Irene, amigos! ¡Qué menso! Estoy bien menso, manso, 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 manso. ¡No, amigos! Bueno, ya será esta. A la siguiente. Entonces, ¿quién? Vamos a... ¡Wow! ¿Listo? 200 de nivel, amigos. Miren, 29. Solo fue 30. Bueno. A lo que venimos, venimos. Vamos a equiparnos estas pisaditas de money. ¡Sí! ¡Está chévere, amigos! ¡Ay, no, 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 no! No lo puse en español. Listo. Yo no sé japonés. Bueno. A la siguiente ronda con mi nuevo skin legendario. A ver qué tal nos va con nuestra nueva skin. ¡Ay, amigos! Decídeme suerte, por favor, para ganar esta partida. Ojalá que sí la gane, porque si no... No valió la pena del video. Este lo subo porque lo subo. Porque hay muchos que tengo fallas y no los tengo que subir. Pero este ya. Está chévere. Esto va a ser épico, papus. ¡Uy! Se alcancé. Y mis pisadas de dinero. ¡Sí me las... ¡Ay, no le di en utilizar, amigos! ¿Qué me pasa esto? Ya son las 7.40. Me grita mi jefa. ¡Anta, te moro! Te vas a la escuela. A mí no me engañas. Por mí no te vayas. Tienes la ronda llena. Y no te la dañas. Por eso, con el cómico. Con el informe de radio. ¡Uy! ¡Clasificado, amigos! Ya. Ronda terminada. Y perdónenme por no subir videos porque no he tenido tiempo, amiguitos. Perdónenme, perdónenme. ¡Miren, amigos! ¡La animación! Está chévere. Bueno. Esperar la siguiente ronda. ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Ganar la partida! ¡Sí, se puede! ¡Woo! ¡Piu! 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 Se ven chidas las pisadas de dinero, amigos. ¡Ay, mira! ¡No! ¿Por qué me pone el pie, amigo? ¡Qué feo caso! Mira, no, otra vez. Mira, uf. No me alcanzo a golpear porque si no. ¡No! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué hackeo! ¡Woo! ¡Amigo! ¡Sí, se pudo! ¡Sí, se pudo! ¡Sí, se pudo! ¡A la última ronda! ¡Ay! ¡Pobre futbolista y pobre payasín! ¡Ya será la otra, amigos! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Primero skin legendaria, amigos! ¿Se imaginan si no me lo hubiera sacado? ¡Qué chida está esa skin legendaria! Y luego que a mí me gustan mucho los ninjas, amigos, no, amigos, no, este, soy pésimo en esta. Pero con los videos, sí, se aprende, amigos, aquí es por acá. Y por aquí. ¡Así, sí, se pudo, sí, se pudo, sí, se pudo. ¡No, amigos! ¡No, amigos! ¿Por qué me pasa esto? Comenta si soy el único, que al único que le pase esto. Que sí, si es así, pues tengo muy mala suerte. ¡Ya, no, amigos, no! ¡Oh! Es que no. ¡Ah, no, miren! Creo que sí me equipé las de dinero, miren. ¡Eh, sí me las equipé, amigos! ¡No! ¡Ya ganaron, amigos! Última ronda, amigos. Si no, estoy muy inmenso para esto, que no se me da. Eso me da. ¡Ah! Voy a la compra también de estos, amigos, ¿verdad? Y en estos... 11%. Y en estos... 3%. Entonces, sí. Tengo más oportunidades de que me toquen el otro. Mi primera legendaria, amigos. ¿Cómo ven? Vamos a iniciar la última partida ya para que finalice el video. ¿Cómo ven? Bueno. ¡Ay, amigos! Otra vez este. ¡Pi! 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 ¡Ay, miren, amigos! Ese que trae un especial. Es la que brilla más. Se pudo. Se pudo. no diga no celebre victoria antes de tiempo amigo si le si me salió como le quería hacer amigos qué bueno qué bueno y hasta ahí terminó siguiente qué mapa tocará amigos no lo sé este es mi favorito pum otra vez este amigos a ver si no me golpean para tumbarme y aprovecharse de mí no me voy a acercar al especial porque desconfío de él porque tiene algo que les diga que les dije amigos que les dije desconfiaba de él si me puso en el pie pero no me logró matar porque yo soy todo un pro todo profesional miren no amigos no es justo eso bueno amigos hasta aquí el vídeo espero que les haya gustado suscríbanse y activan la campanita de notificaciones para que cada vez que suba un nuevo vídeo a ustedes les esté llegando y hasta la próxima